General Dehesa, a la hora 16.15 de la tarde del jueves 7 de abril, se produce una colisión entre dos automóviles en la intersección de la calle Santa Fe y Boulevard 9 de Julio. Un Chevrolet Cruze, al mando de Melina Hevar, que circulaba en sentido este-oeste por el boulevard mencionado, colisiona con una Ford EcoSport, conducida por Beatriz López, que lo hacía en sentido sur-norte por la calle Santa Fe. La señora López fue trasladada al hospital de la comunidad, mientras que la señora Hevar se encontraba ilesa.